Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo Madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente gracioso Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Yo y amigos quiero que lo hagáis con los labios Sí, con los labios hacéis suscrito, campanita activada Qué guapo estás hoy Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada Con el like dado con vuestros hermosos Podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos De los cortos de Sonic y que otros vídeos, que otros cortos Que otras cosas queréis ver por el fantástico, maravilloso e increíble canal de... ¡León Picarón! Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Seguidme en Instagram, arroba león picarón Para participar en el sorteo de esta mochila de Sonic Y de tres llaveros aleatorios Lo único que tenéis que hacer es seguirme en mi Instagram, ¿vale? Y poner en un mensaje privado por qué queréis la mochila Por ahí queréis los llaveros de los personajes de Sonic Y ya está, en 2020 acaba el sorteo Así que mucha suerte a todos, babies Ahora sin nada más que decir qué os parece Si vamos con la serie de cortos navideños de Sonic ¿En la casa de Sonic está junto a Sally? ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Aaah! Se abrazan Ok, creo que este era el último antes del gran día Silver, ¿cómo está yendo la cos... Uy, justo ahí Con sus padres Sí ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¡Es increíble, Mr. Silver! ¡Tengo el espíritu de la Navidad ya! Tails colgando volando también eso Bueno, ya está todo El último de los adornos Oh, parece que los chili dogs ya están hechos Oh, vale, vamos a cogerlos y vamos a dejar que se enfríen Amy Tan, tan, tan Qué buena cena de Navidad, ¿no? Amy ve a Sally y a... ¡No! Te viste, Amy Deberías ser tu mejor versión esta noche No puedes estar con esta actitud Madre mía, cuánto disunto Mirad esto Chaotix me está llamando Y se lleva una bandeja entera Hey, chicos ¿Me habéis llamado? Hey, Knuckles Muchas gracias Por venir Estaba pidiéndote, perrito Sí, están en mis manos Y coge cada uno suyo Pa' adentro ¿Se los ha comido todos? Oh, come on I thought you said those were for us Vamos, te dije que ellos eran No me importa, Charmy Todos son para mí Bueno, para nada Espio le dice Bueno, parece que van a discutir otra vez Sí, bueno Vamos a nuestro... Gran juego de siempre ¿Sabes, Sally? ¿No es irónico que mi cumpleaños sea justo después? ¿Qué aquí? Dice Sally Oh, Sonic La única cosa que nos podía tener juntos Es si hubieras nacido por las Navidades Así que creo que solo nos queda una cosa que hacer Feliz Navidad, Sal Feliz Navidad, Sonic ¡Ojo! ¡Bésense ya! Amy va a hacer algo Amy va a hacer algo Bueno, se han atravesado ya medio... Oh, me había olvidado completamente Es tiempo para encender la radio Para escuchar música de Navidad y historias Y Sonic Vale, mejor si no estamos prisa Feliz Navidad Felices, fiestas y todo eso ¿Se ha quedado pillado? ¿Qué ha pasado? No, esto funciona, ¿no? Eh, sí ¿Podríamos ir a otro... A otra cosa? ¿Qué está pasando aquí? Tengo miedo ¿Qué está mal con esta cosa? ¿Está la señal rota o han olvidado que está pasando justo ahora? Lo sé Solo hace unos meses esta estación empezó a jugar Por un mes en medio ¿De verdad? ¿Me estás vacilando, Tails? Sí, escuché sobre eso En esta estación... Oye, ¿se puede quitar el sonido ya? El programa de Navidades... Está mal Y Knuckles solo va a parar el 24 de Enero ¿Por qué no está muerta esta estación ya? No lo sé, pero esa cosa va a cabrear a cualquiera Así que mejor ponerlo a 2.7 Sé que tengo el mejor... El mismo programa... Oh, al fin Las Navidades de América... Madre mía Y otra vez más... Felices Navidades para todo el mundo Aparece Cream por detrás Tan 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 La tele está de fondo ¿Qué hace Sonic? ¿Se pone el gorro? Ay, así es como se hace, Krim Ojo, le toca por detrás Uy Y le va a matar cual, le dice, bésame Oh, ya veo Estás intentando... Ah, ha puesto muérdago Estás intentando hacer esto tan especial Ojo Ahora sí Amy, no ¿Qué se te ha metido en la cabeza? Solo quería Aparecerte lo bueno que has sido en la vida No me importa todo lo de este año No voy a hacer nunca nada más Madre mía, es que Amy te ha pasado ¿Ok, Sonic? Sí Ella siempre me asusta de muerte Cuando está en ese modo Bueno, me la llevo, chicos ¿Algún día serás mío? ¿Algún día serás mío? Madre mía, Amy está loquísima Se pone el gorro Venga, comíos ya la boca Por favor, esto es... ¿Quién llama Tails? Esto era inesperado ¿Sí? ¿Le hablan alemán? Por favor, tienes que traducir esto a inglés ¿Por qué quieres que ella haga esto? Mi marido realmente quiere que su vida no sé qué Él no puede entender inglés, solo alemán Cálmate, puedo ayudarte con esto Vale, necesito un traductor ¿De qué libro estás hablando? Parece que hay un libro maldito o algo, ¿eh? El libro se llama Christmas Carol Pues es uno fácil de encontrar en mi área Buscaré el libro traducido y lo tendrás en unas horas Gracias por la ayuda Chicos, voy a ir a por el libro de Carol Vale, ahora vamos a darte un pequeño descanso Y espero que estés lo suficientemente bien para la lista de Santa Claus Es que Amy está loquísima, ¿eh? Se le ha ido la cabeza Va a hacer algo Uy, Tails sale en plena Navidad Por la noche aparece Rush detrás de él Le coge de las colas Rush, ¿no puedes ver que estoy ocupado haciendo algo? Ya bueno, chico zorro ¿No podemos volar juntos este año? Uh, ya sabes Ser como joyas No tengo tiempo para eso, Rush No tengo tiempo para tus cosas sexuales Joder Madre mía, pues Tails, yo me iba con ella Tienes que irte con ella, Tails, estás solísimo Vete con ella Yo soy Tails y me iba con ella Vale, ojo Parece que viene ahí un discurso de la Navidad Volvemos a la historia de las primeras Navidades Charles Dickens' Christmas Carol Charles Dickens' Christmas Carol Van a contar la historia de Carol Ese es el libro que Tails está traduciendo ahora mismo Es una historia simple Con fantasmas de Navidad Y toda esa cosa De compasión Que actualmente ha definido la manera En la que celebramos la Navidad Uh, aparece Krim Esto va a ser antes de Milo ¡Chicos, chicos! ¡Alto! Y paramos, 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 paramos Chicos, vamos a dejarlo ahí Vamos a quedarnos con la historia pendiente Para el próximo vídeo de cortos Y en el próximo veremos Cómo acaba esta historia Porque la verdad es que tiene pinta de dar bastante miedo Y veremos cómo sigue esto Cómo continúa Y cómo acaba Así que yo me despido ya de vosotros Gracias por ver el vídeo Por vuestro apoyo Y nos veremos la próxima semana Con más cortos, guays y divertidos de Sonic Viendo cómo acaba esto Porque tiene pinta de ponerse muy, muy, muy interesante Así que yo me despido ya Y nos vemos en el próximo con más ¡Adiós, baby! ¡Suscríbete al canal!